Yo no sé por qué la gente me dice que yo soy un mal marido Lo que pasa es que me tienen envidia porque nadie vive como yo vivo A mi mujer no le falta el mercado y le doy lo que ella necesita Y le doy yo la platita diaria y es por eso que a mi todos me envidian Ya no me importa que la gente critique pues yo vivo como me dé la gana Yo no sé por qué soy un mal marido esa gente habla hasta de la mamá Por más envidia que me tenga la gente pues mucho gusto le doy a mi mujer A ver si es cierto que soy un mal marido endiabladora no tiene más que hacer Por más envidia que me tenga la gente pues mucho gusto le doy a mi mujer A ver si es cierto que soy un mal marido endiabladora no tiene más que hacer A mi mujer yo no le falto con nada pa' que la gente me diga más marido Y le doy todo lo que ella pide y le doy todo lo que ella pide y también la llevo a Estados Unidos Y le doy yo lo que es necesario ella me dice con esto suficiente Pues ninguno nos tiene que dar nada por más envidia que me tenga la gente Yo soy muy bueno y no le falto en nada me di un avión y carros para viajar Cuando yo quiero pues hago mis paseos nada me falta tengo con que pagar Por más envidia que me tenga la gente pues mucho gusto le doy a mi mujer A ver si es cierto que soy un mal marido endiabladora no tiene más que hacer Por más envidia que me tenga la gente pues mucho gusto le doy a mi mujer A ver si es cierto que soy un mal marido endiabladora no tiene más que hacer Por más envidia que me tenga la gente pues mucho gusto le doy a mi mujer A ver si es cierto que soy un mal marido endiabladora no tiene más que hacer Por más envidia que me tenga la gente pues mucho gusto le doy a mi mujer A ver si es cierto que soy un mal marido endiabladora no tiene más que hacer Esa es la historia de mi novia con la que yo me pensé casar La muchacha pobre de la historia la novia buena que me supo amar Flor era su nombre y me quería Su primer amor yo le enseñé Éramos felices pero un día Por una niña rica yo la abandoné Flor, mi bella flor, soy el más pronto de los hombres Yo no merezco ni tu nombre, yo no merezco tu perdón Flor, mi bella flor, esa mujer fue una aventura Tú eras mi amor, mi novia pura, mi querida flor Una mañana hasta mi puerta Su madre me vino a decir Que su hija flor estaba muerta Y este recado me dejó a partir Eres lo único que tengo ¿Qué voy a hacer si tú no estás? ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Guárdame siempre en tus recuerdos Nunca en la vida nos veremos más Flor, mi bella flor Soy el más pronto de los hombres Yo no merezco ni tu nombre Yo no merezco tu perdón Flor, mi bella flor Esa mujer fue una aventura Tú eras mi amor, mi novia pura Mi querida flor Música 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 Hoy te veo cansada y sin cariño Hoy te veo triste y sin amor Parece que falta brillo Parece que falta brillo En tu mirada y en tu corazón Chiquilla linda, tú debes ser feliz Con esa edad no puedes vivir así Yo te ofrezco a ti mucho cariño Yo me ofrezco a ti con mucho amor Muñeca, yo me ofrezco A darte felicidad Llenaría tu mirada de brillo Y llenaría tu corazón de amor Muñeca, yo me ofrezco A darte felicidad Llenaría tu mirada de brillo Llenaría tu corazón de amor Hoy te veo cansada y sin cariño Hoy te veo triste y sin amor Hoy te veo triste y sin amor Hoy te veo triste y sin amor Parece que falta brillo En tu mirada y en tu corazón Chiquilla linda, tú debes ser feliz Con esa edad no puedes vivir así Yo te ofrezco a ti mucho cariño Yo me ofrezco a ti con mucho amor Muñeca, yo me ofrezco A darte felicidad Llenaría tu mirada de brillo Llenaría tu corazón de amor Muñeca, yo me ofrezco A darte felicidad Llenaría tu mirada de brillo Y llenaría tu corazón de amor Muñeca, yo me ofrezco A darte felicidad Llenaría tu mirada de brillo Y llenaría tu corazón de amor Muñeca, yo me ofrezco A darte felicidad Llenaría tu mirada de brillo Y llenaría tu corazón de amor Música 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 Ella me vuelve loco Dice que estoy perdiendo mi tiempo Nada me toma en serio Nada me toma en serio Solo me quiere de pasatiempo Pero a pesar de todo Yo me le arritmo Y tengo confianza Y cuando menos piense La voy a ver durmiendo en mi cama Música Y ya le estoy Y ya le estoy Y ya le estoy Poniendo poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco En mi apartamento Y ya le estoy 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 Poniendo poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco En mi apartamento Yo la tomo del brazo, de la cintura y de la rodilla Y cuando estoy ardiendo me mete el codo por la costilla Pero a pesar de todo yo me le arrimo y tengo confianza Y cuando menos piense la voy a ver durmiendo en mi cama Y ya le estoy, y ya le estoy, y ya le estoy poniendo poquito a poco Poquito a poco, poquito a poco en mi apartamento Y ya le estoy, y ya le estoy, y ya le estoy poniendo poquito a poco Poquito a poco, poquito a poco en mi apartamento Y ya le estoy, y ya le estoy poniendo poquito a poco Poquito a poco, poquito a poco en mi apartamento Y ya le estoy, y ya le estoy poniendo poquito a poco Poquito a poco, poquito a poco en mi apartamento Poquito a poco, poquito a poco en mi apartamento Poquito a poco, poquito a poco en mi apartamento Poquito a poco, bajo en mi apartamento ¿Dónde está aquel amor, que nació en los dos? Ay, por Dios, ¿qué sucedió? Murió de repente Nuestros besos ya no tienen el mismo sabor Lo nuestro desaparece como el fuego que amanece Veo cenizas nada más No sentimos más placer y fingimos sentir Cuando el corazón no quiere, no vale ni intentar Nuestros pensamientos vuelan, buscan otras emociones El tiempo pasa y nosotros, ahogados en mentiras, vivimos en soledad Es el fin de esta hermosa fantasía Quiero ver un nuevo día Sentir de nuevo un verdadero amor Adiós Buscaré una nueva vida Que seas feliz, yo te deseo amor Adiós amor, amor, adiós Buscaré una nueva vida No sentimos más placer y fingimos sentir Cuando el corazón no quiere, no vale ni intentar Nuestros pensamientos vuelan, buscan otras emociones El tiempo pasa y nosotros, ahogados en mentiras, vivimos en soledad Es el fin De esta hermosa fantasía Quiero ver un nuevo día Sentir de nuevo un verdadero amor Adiós Buscaré una nueva vida Que seas feliz, yo te deseo amor Adiós amor, amor, adiós No dejes que el tiempo acabe con nuestro amor Yo hago todo lo imposible Yo hago todo lo imposible y tú ni le das valor Te amo como loco Me muero poco a poco Y tú pareces tan feliz Pisando sobre mí Desesperadamente Te imploro con pasión Mi corazón carece De tu amor De tu amor Corazón Corazón Vuelve de una vez Vuelve de una vez Aquí la tristeza Mucho me maltrata Me hace delirar Perderte 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 No podré resistir No podré resistir Yo vivo sufriendo Porque te deseo Nací para ti Gitana No dejes que el tiempo acabe con nuestro amor Yo hago todo lo imposible y tú ni le das valor Te amo como loco Te amo como loco Me muero poco a poco Y tú pareces tan feliz Pisando sobre mí Desesperadamente Te imploro con pasión Mi corazón Mi corazón carece Mi corazón carece De tu amor De tu amor Corazón Corazón Vuelve de una vez Vuelve de una vez Aquí la tristeza Mucho me maltrata Me hace delirar Perderte 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 No podré resistir No podré resistir No podré resistir Yo vivo sufriendo Porque te deseo Nací para ti Gitana Corazón Corazón Vuelve de una vez Vuelve de una vez Vuelve de una vez Aquí la tristeza Mucho me maltrata Me hace delirar Perderte 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 No podré resistir No podré resistir No podré resistir Yo vivo sufriendo Porque te deseo Nací para ti Gitana No podré resistir No podré resistir Te deseo Nací para que noiva Protes portvero Espíritu Segundo Yo no sé si es un sueño, apenas es ilusión Pero tú eres a quien necesito en mi corazón Ya me andaba acostumbrando a vivir en soledad Tú trajiste la felicidad a mi corazón Si es locura o es espejismo, no quiero saber Cada día que pasa yo quiero amarte otra vez Si este amor está bien o está mal, solo el tiempo a mí me dirá Pero así como me amas amor, yo te amo también Cuántas locuras yo hice sin pensar y cuántas veces amé por amar Yo quería tapar un vacío en mi corazón Déjame amarte porque ahora yo sé dónde encontrar la razón de vivir Y así como tú me amas amor, yo te amo también Si es locura o es espejismo, no quiero saber Cada día que pasa yo quiero amarte otra vez Si este amor está bien o está mal, solo el tiempo a mí me dirá Pero así como me amas amor, solo el tiempo a mí me dirá Pero así como me amas amor, yo te amo también Cuántas locuras yo sé Cuántas locuras yo hice sin pensar y cuántas veces amé por amar Yo quería tapar un vacío en mi corazón Déjame amarte porque ahora yo sé dónde encontrar la razón de vivir Y así como tú me amas amor, yo te amo también Música La conocí un domingo, hablamos de pasión Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque al otro domingo de nuevo la encontré Así comienza nuestro amor, en primavera Cuando las luces de rosal son como celia Ahora solo me pregunto, quizás me quieras Y no hago más que repetir tu nombre Celia Entramos juntos a la iglesia por vez primera Para que Dios desde el altar nos vendiera Ahora solo me pregunto, quizás me quieras Y no hago más que repetir tu nombre Celia Así comienza nuestro amor, en primavera Cuando las luces de rosal son como celia No nos separamos, no nos separamos No nos separaremos más, que Dios lo quiera Y no hago más que repetir tu nombre Celia Entramos juntos a la iglesia Entramos juntos a la iglesia por vez primera Para que Dios desde el altar nos vendiera Ahora solo me pregunto, quizás me quieras No nos separaremos más, que Dios lo quiera Ay, Celia Ay, Celia Ay, Celia Puedes ver que por primera vez yo temblé todo Algo extraño se hizo cargo de mi corazón Con esa mirada tan triste de chiquilina Aquí en mi pecho ha nacido esta pasión Y ahora ya no durmo tranquilo pensando en ti Recuerdo tus ojos bonitos y me hacen feliz Deseos locos que tengo de tenerte Tapar tu dulce boquita con un beso de amor Princesa Princesa, la diosa de mi poesía Ternura de mi alegría En mis sueños te quiero ver Princesa, la musa de mis pensamientos Emprento la lluvia y el viento Para poder verte mi amor Y ahora ya no durmo tranquilo pensando en ti Recuerdo tus ojos bonitos y me hacen feliz Deseos locos que tengo de tenerte Tapar tu dulce boquita con un beso de amor Princesa, la diosa de mi poesía Ternura de mi alegría En mis sueños te quiero ver Princesa, la musa de mis pensamientos Enfrento la lluvia y el viento Para poder verte mi amor Princesa, la musa de mi amor Princesa, la musa de mis pensamientos Enfrento la lluvia y el viento Para poder verte mi amor Fue lindo encontrarte Aquella tarde gris Ya buscaba a alguien así Verás que te amaré Tu linda sonrisa Me hace tan feliz Tú eres mi paraíso Eres mi corazón Maravilla nuestras vidas Tú y yo Qué lindo amor Maravilla nuestras vidas Mi corazón es tu lugar Maravilla nuestras vidas Tú y yo Qué lindo amor Maravilla nuestras vidas Mi corazón es tu lugar Mi corazón es tu lugar Yo quiero oír tu voz En cada amanecer Y a tu lado ver La vida es tu lugar Eres un sueño lindo, que me gusta soñar Eres mi pedacito, por ti yo soy feliz Maravilla nuestras vidas, tú y yo, qué lindo amor Maravilla nuestras vidas, mi corazón es tu lugar Maravilla nuestras vidas, tú y yo, qué lindo amor Maravilla nuestras vidas, mi corazón es tu lugar Maravilla nuestras vidas, mi corazón es tu lugar No te echo de menos, tengo por seguro Doy gracias a la vida por mis alegrías Yo no me arrepiento de lo sucedido Para qué negarlo fui feliz contigo Aprendí las reglas de las decepciones Con el sentimiento sin mis emociones Aprendí contigo a darle abrigo a los corazones Sin calor de amigos, aprendí contigo a amar amores Sin complicaciones Aprendí contigo a darle sentido a la vida misma Y a los corazones y con sentimientos de mis pensamientos Al verte lo siento Aprendí contigo a darle abrigo a los corazones Sin calor de amigos, sin calor de amigos Sin calor de amigos, aprendí contigo a amar amores Sin complicaciones Aprendí contigo a darle sentido a la vida misma Y a los corazones y con sentimientos de mis pensamientos Al verte lo siento Sin calor de amigos, aprendí contigo a amar amores Sin calor de amigos, aprendí contigo a amar amores Sin calor de amigos, aprendí contigo a amar amores Y a los corazones y con sentimientos de mis pensamientos Yo tuve una novia linda, que no la puedo olvidar, recuerdo días tan felices, que íbamos a pasear, hasta una alegre mañana, mi amigo me vino a avisar. Andele, Jorjito, que a tu novia se van a llevar, muy churro me fui a buscarla, pero ya no la encontré, el tipo se la ha llevado, nunca dijeron por qué, a los tres días me buscó, diciendo que la atrasó. Amorcito de mi vida, de ti espero, tu perdón. Mira lo que me pasó, papá. Me dijo que era su papá, el que la mandó llamar, y que con un hombre rico, a ella la iba a casar, ahí me quedé llorando, y la carta me guardé. Y siempre que la leo, ahora y siempre lloraré, es tanto lo que la quiero, que me muero por esa mujer, de verdad, sin ella me muero. Que me muero por esa mujer, de verdad, sin ella me muero por esa mujer. Que me muero por esa mujer, de verdad, sin ella me muero por esa mujer. Muy churro me fui a buscarla, pero ya no la encontré El tipo se la ha llevado, nunca dijeron por qué A los tres días me buscó, diciendo que la atrasó Amorcito de mi vida, de ti espero tu perdón Es tanto lo que la quiero Que me muero por esa mujer Ay, de veras, de veras, por ella me muero Que me muero por esa mujer Ay, pedazo, pedazo, pedazo de mi vida Ay, de veras, sin ella yo sé que me muero Que me muero por esa mujer Ay, de veras, pedazo, pedazo de mi vida Que me muero por esa mujer